Hola mía, ya que has descubierto los secretos que guardamos en el orfanato, necesito que me ayudes a algo para que puedas salvar a tus amigos. ¿Estás de acuerdo? Adelante. Acompáñame mía. Estamos en el lugar equivocado. Sigue al demonio. ¿Ya estás lista? Ya. Como parte de la misión, tienes que leer ese sobre que acabas de encontrar. Parezco que voy alquiler. Léelo en voz alta. Para tu cumpleaños podemos celebrar varios acertijos. Deberás realizar... ¿O no? ¿Recuerdas a Connie? Ella olvidó a su conejito. Para el siguiente artículo encontrar el conejito de Connie. Deberás hablar... ¿Hablar? Uno... William Minerva. William Minerva te dejó ese mensaje. Ajá. Así que tienes que encontrar el conejito de Connie. Posiblemente esté cerca o muy lejos, pero tienes que buscarlo. Ok. Tengo que mencionar antes que uno de los demonios está de acuerdo conmigo para que no encuentres los acertijos. Ajá. Así que vas a tener que luchar con él para poder encontrar lo que necesitas y salvar a los niños del orfanato y huir de aquí. No puede ser. Léo otra vez en voz alta lo que acabo de decir. ¿Qué cosa? Esto. Bueno, ¿recuerdas a Connie? Ella me ha dado su conejito para el siguiente artículo. Para el siguiente artículo encontrar el conejito de Connie. Deberás hallar. Hallar. Te voy a dar la primera pista para que puedas empezar. Baja un conejito. ¡No es cierto! ¡Hala, mis juicios! Allá adentro hay más cosas que tienes que leer para poder completar la misión. ¿Quieres que las lea por ti en voz alta? Sí. Para poder escapar del orfanato necesitas reunir varios artículos. Usa tu voz tarareando la canción correcta. Estado de Dios. ¿Cuál crees que sea la canción correcta para poder encontrar el siguiente artículo? La de Isabel. Empieza a cantarla. ¿Dónde crees que pueda estar? En este momento, este es un área donde vas a encontrar varios artículos. Él va a ser uno de los que va a impedir que tú no los encuentres. El lugar que tienes prohibido entrar es al área de recursos. Que empiecen. ¡Oh! ¿Por qué buscas ahí, mía? Fría, con las pistas. Puede ser, puede ser. Fría, fría, andas con las pistas. ¡Cállese, cállese! No escucho. Recuerda que no puedes entrar al área de recursos. Sí, sí, sí. Puedes revisar dentro de las cajas y de lo que hay también. No es cierto, es el tren. Todos coleccionamos cosas así como mamá y saber la conexión a todos nuestros niños. ¿Cuál será la conexión muy grande de su casa? Pero hay un... En los ponis. No, no hay nada. Los ponis. ¿Dónde están los ponis? No hay ponis. Mía. Ven, mía. Mía, allá no hay nada. Pero allá estarán los ponis. ¿Segura? Acá abajo. Mía. Yo creo que allá en la calle son... Ahí está la poni, érela. Esta es la poni. Ah, cae. ¡Tiki, tiki! Ala, no es cierto. Este es el 5. Perfecto, lograste salvar a Tiki, tiki antes de que demonios se le acabieran. Pero estoy segura que la siguiente etapa no será tan fácil. Tienes... Ya tienes un artículo en tus manos. Imagino que ya sabrás qué hacer con el... No dudes y hazlo. Mía. Ay, ¿por qué? Fíjate qué había ahí. Ay, algo malo. Que está ahí en la cama. El carro. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Estará en el carro? No, no. Está cerrado. Préstame la llave, mía. Voy a salir. Voy a ir a la tienda. Mía. Préstame la llave, mía. Mira, mira la tienda. ¿Qué dice? Felicidades. Ha llegado el último acertijo, pero el último que debes de hacer es recatar a los niños de la granja. Antes de que sean comidas por los de maestro. El último acertijo consiste en encontrar el lugar donde estaba la reserva de elementos para sobrevivir. ¿La reserva? ¿En la reserva? ¿Segura? Mía, espero. Estoy segura que ahí no están, mía. No están en la reserva, mía. Te lo juro que no están. Son demonios, mía. Son demonios, mía. No puedes entrar porque son demonios. Mía, lucha contra los demonios, mía, para poder salvar lo que está dentro, mía. Mía, por favor. No, no, sí, vale. Fue como mi punto contra uno. Falta poca mía. a las cosquillas mía a los demonios su mecha ahhh 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 ahhh